Ser güera, mujer, pues no es así como... Yo de chiquita siempre quise tener el pelo negro y... Pero bueno, pero también te das cuenta que eso no importa, o sea, realmente lo que importa es como tú, de entrada, le llegas a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.